Luce en tu espíritu, la cámara, mi visión, la acción mil que tú, solo Z, puso en putas el arrablo Es una realidad que desagrada al rap, vanidad de parna, la verdad bajo la alfombra de lo que no se nombra por camarga Tú me hablas de estupefandientes, pero aún bien estabas porque frecuentemente eso es el principio de la vida de los indigentes En sismas en su lengua a la ligera, causando una hipnosis de ceguera, maniquís fuera de aquí En mi la street fluye, por eso no me extraño, que gente de toda raza, raíz y país me apoye Doy cuentas por el barrio y sin ventas ni nada es trampa larga Voy arreglando cuentas en medio del calvario del suburbio, 10 de la mañana Me apese la selva urbana, jóvenes en la esquina que traman por paridos en garbana Algunos ayurdidos entre el barullo de la gran ciudad, porque han estado unos años reducidos en el truño La maldad, la vida es así, una lección continua, la salida no es fácil, trae solución, averigua Mejor ser positivo, honrado, trabajador y sencillo, que querer causar terror, siendo agresivo por llenarte los bolsillos Enriquezco mi conducta, dinero es una puta, crea disputas, mentes corruptas, al pueblo mal duca Causa ignorancia y pobreza, compleja gente perpleja, que deja que se endurezca su conciencia con la voz de tralores Luz en tu espíritu, metas en la memoria, trabajo y recompensa, los fallos son historia El futuro es un dibujo que yo trazo a mi medida, porque yo soy el que respira, dueño de esta puta vida Luz, recompensa, fallos en la memoria, en el trabajo está el espíritu, las metas son historia El futuro es un dibujo que yo trazo a mi medida, porque yo soy el que respira, mira, busca tu comida Todo va bien, barbitúricos, alcohol y café, glocker sin bloque, resistenciales, crisis de fe Yatarre y charlatanes, llenas y leones, putas y cabrones, reinas y peones, la calle y el buffet Historias paralelas, no se ven pamela, de seda por las favelas, no hay ciberescuelas ni después Nos esperan, soñando con despedida de soltero y colegas en la beca o en San Tropez Sería un hipócrita si me suicido, la vida es un ser Cara más cara es más que caras de joker, todo se decide desde antes de ayer Se hace todo para entretener al que prensa los lincotes, dotes y azotes Hitler y capones, escobares y napoleones, capirotes, ablaciones, trompicones Todo un sinfín de sinrazones, sobreviviendo por cojones, con armas en los cajones En donde pocas promesas se cumplen, todo se supone y se corrompe Voy en bote con caronte, bajo la niebla al barrio y salen cucarallas frías No se acostumbran todavía a verme de día, con los derechos maniatados y sin nada para el postre ¿Qué haría? Hoy el homeless consume y consume Hoy con los cascos veo muertos a los peatones ¿Quién come? A la altiplanicie de las decepciones Luz en tu espíritu, metas en la memoria El trabajo es recompensa, los fallos son historia El futuro es un dibujo que yo trazo a mi medida Porque yo soy el que respira, el medio de esta puta vida Luz, recompensa, fallos en la memoria El trabajo está el espíritu, las metas son historia El futuro es un dibujo que yo trazo a mi medida Porque yo soy el que respira, mira, busca tu comida Busca tu comida La vida se ha sido una lección Continua El comer Continua 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 Busca tu comida El comer A la altiplanicie de las decepciones 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 A la altiplanicie de las decepciones